hola chicos, bienvenido otra vez al mundo de bullies perderemos esta carcel, o esta escuela, o bueno, el nombre que tenga este sitio es que guantánamo hostia más amigos una mesa de regla eh, eh, eh au, au esta puta hostia lo que se ha ido entonces me han agredido el puto negrata ese que es me agredido es una pelota de fútbol uuuu bueno pues si vamos a jugar a otra misión pero por el trayecto vamos a hacer un par de putadas tututututuuu HONRAN tutututututuu ¿qué pasa amigo? hola amigo, hola que tal, hostia que feo eres no? eres un poquito feo tu eh eres una cara asi de gilipolle en el cual agotó un psicómano eh, jejeje vale, tu lo has querido coño me ataque la tuya bueno, coño roto para el resto de su vida vale, mira va esto puede venir hola estoy hungry ya ¿qué pasa? hola tío que cara de estrenido tienes no? jimmy hey tengo que ir a escribir un artículo para el piso ¿tienes que cara de estrenido? una cara de tío serio? uy, manqué tan poco de vida eh el empollón hecho con la gafo digo, si con la gafo en la... pasa amigo, que tal? ¿tienes cool? hola, ¿recuerdas a mí? pues no, no te recuerdo es que hace mucho no te vio por esta escuela ah si, me parece que hice la milica un tío muy muy huesca hola 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 mire, este estaba antes en el... ¿qué pasa? hola chico, siempre con la misma cara de serio te la voy a quitar a ostias, ya verás eh, aleja el libro te aleja el libro te aleja el libro eh, espera, espera, espera amigo, amigo, te voy a dar el libro ah, olvídalo bueno, vale, vamos a hacer la misión parece que estás haciendo a ti muy confortable aquí, mi chico estoy solo intentando encajarlo ¿con luchar? ¿con hacer una maldición de ti? eso no es la manera de bullworth, chico sí, podría haberme mentiré ¿qué? dije que podría haberme mentiré este lugar lleno de bullies y maniacos no es maldición eso es solo espíritu de escuela hijinx por qué, en mi día no sentimos nada de castrar a los nuevos chicos así que el mundo se va a caer hay que agitar a los abusos de mi 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 bien, ¿puedo ir ahora? señor en tu camino hey, te veo a la mierda de bullies en esta escuela madre mía hey, te veo a la mierda de buries ¿qué? caldita se vende, nuevo chico esto es lo que hacemos para enseñar a los niños de aquí tú mejor no ¡ah! vay aquí, chico sí, vay y me me a ver si el hijo de puta se va a cagar bueno, vale, van a lograr seguir al hijo de puta este de los tiras pechinas eh salto y a por por dios no, mi cabrón, te va a cagar te vas a venir a por nosotros ah, coño, este es absentismo gracias, piti espere, dale, el piti no se ha sido pensado por ahí vay 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 estos novices se tienen que salvar, eh mira, están los únicos que les dimos nada más llegar a jugar vay 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 ¡Vamos, ven a por mí! ¡Te arreo pali! ¡Toma tortilla! ¡Tengo un arma! ¡Estoy solo joven que tengo un arma! ¡Tengo un arma letal! ¡Una tapa de fuego de basura! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos la puesta! ¡Hostia! ¡Voy a buscar a nadie antes! A ver, no te lo voy a regreso, macho. ¿Tienes un gato que tiene 7 vidas? ¡No lo vayas, lo fregó! ¡Tú lo has dicho! ¡Ey! ¡Ey! Uра, ¡no te vas! ¡Una tapa de esto! ¡Ay! ¡Hostia! ¡No tiene vida! ¡No te vas a dar a ti! ¡Ahora sí que me voy a torcar! ¡Un poquito! ¡Toma! ¡Toma! No, no. Vamos a la puta de dos. Voy a tener un mal día amigo. Agradecer un día muy 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 malo. Puta, madre... No puedo ver a un nuevo capitais. ¡Elo Alfonso, Dios! ¡Hasta luego! Vamos a ver que lejos ha metido ¿No? Y ya tenemos el Tirachinas, chicos. Un paso muy importante en este juego. Porque con el Tirachinas podemos hacer una gran serie de putadas. ¡Ahí vamos! ¡Felicido! Todas apestadas... ¡Hstias! ¡Mira a Travulta! ¡Hstias! ¡En Travulta se tenemos metidos dos tiros! ¡Hstias! ¡Verdad! ¡Mierda! ¡Esto es lo que es! ¡Mierda! ¡Quieto! ¡Nos lo coño! La esquina de la Liga se muestra todo de ti Mira, ojo de mis amigos No te metas con la señorita Así jamás llegarás Eso por meterte con la señorita y esa gama tan guapa y bella Perdón, bella dama Tengo algo que a la bella dama podría gustarle Eso es ridículo Tengo algo que a la bella dama podría encantarle Tengo algo que a la bella dama podría encantarle Uy Vale, le voy a tocar el culo Uy, tiene ataques epilepticos Se ha asustado a mi belleza, claro Pues, ¿qué tenés? Deja a su normal ¿De qué vas? ¿De qué vas? Eh Y tú eres feo Hostia Ah, delante del profesor no te atreves No te atreves en el fondo Estaba para nada con la uva, te luchas con la uva Hostia Hostia Uy, el profesor me haría partir las piernas de este carro Hostia 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 Esto ha sido todo por hoy, un abrazo muy fuerte a todos